Novedades importantes en el caso Giulio Reggiani, el joven italiano asesinado en enero en el Cairo. Este hombre es Mohamed Abdalá, jefe del Sindicato Independiente de Vendedores Ambulantes. En una entrevista recogida en la edición árabe del Huffington Post, Abdalá reconoce haber llamado a los servicios secretos para alertarles de las actividades que estaba llevando a cabo Reggiani por las calles de la capitán. El estudiante italiano se encontraba esos días entrevistando a varios vendedores ambulantes acerca del movimiento sindical egipcio. Abdalá reconoce que habló con el estudiante por teléfono el día 22 de enero y que grabó dicha conversación para entregarse la continuación al Ministerio de Interior. El día 25 Reggiani desapareció. Seis días después su cuerpo fue hallado en las afueras de la ciudad con claros signos de tortura. Desde entonces las sospechas de Italia sobre lo sucedido han apuntado a las fuerzas de seguridad egipcias que siempre han negado tener nada que ver con lo sucedido.